Amigos amigas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno mirad acabo de abrir un paquete que me ha llegado y esto aún no lo he abierto vale veis que viene sellado pero bueno es un sobre que como veis corresponde a una subasta de portugal por tus calle numismática en esta casa es súper seria la recomiendo 100% y tiene monedas muy 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 interesantes si os gusta la moneda portuguesa así que nada sin más dilación vamos a ver si no me lo cargo vamos a ver bueno que tenemos aquí aquí tenemos la primera moneda que conseguí en esta subasta que como ya estáis viendo no es exactamente una moneda portuguesa pero sí de sus colonias bueno creo que ya alguna vez os dije que estoy intentando a ver que encienda la luz aquí se ve mejor estoy intentando conseguir una rupia de cada monarca pero de esta monarca en particular es que hay al menos un par que son diferentes entonces este es uno de ellos que veis que pone rupia con la coronita de laurel vale simplemente y fijaos el grosor que tiene son monedas muy gruesas muy pesadas y fijaos que es una rupia del segundo tipo ya correspondiente a 1847 de maría bueno dentro de que es una moneda muy tosca ya que está acuñada como siempre os digo estas rupias acuñaron a martillo esta moneda trata de imitar digamos el busto de esta reina en las monedas de 100 200 500 y 1000 reyes vale por ejemplo si os pongo voy a coger una de 500 reyes para que veáis la similitud vale a ver aquí tenemos la de 500 reyes esta moneda que está espectacular a ver que así y fijaos que intenta imitar el grabado de esta moneda bueno dentro de las posibilidades que tenían en la india así que es una moneda brutal está en un estado de conservación pues excepcional está preciosa sin quitarle mérito a esta otra que fijaos como está también es que ahora le estoy viendo la patina aquí a la luz y es que está espectacular con esa patina azulada por aquí no tiene azul bueno pues esta rupia es la primera moneda que conseguí en la subasta de por tus calles es una barbaridad de moneda está es que además estas monedas siempre suelen estar en muy malas condiciones porque la acuñación pues no era buena y y además muy gastadas pero esta está espectacular bien y qué es lo otro que tenemos aquí bueno pues esto es la primera vez la primera primera vez que compro esto esto no es una moneda y es la primera vez que compro una pedazo de medalla porque la compré bueno pues porque está muy bonita ahora lo vais a ver está muy muy bonita y porque vi que no había pujas así que puje yo por ella y me la llevé madre mía cómo pesa esto bueno a ver es que no estoy acostumbrada a tener esto tan pesadísimo bueno pues como veis es una medalla que está conmemorando algo fijaos 29 de abril de 1870 sería la fecha y y dice monumento levantado a memoria de don pedro cuarto inaugurado en lisboa entonces esta medalla conmemora la inauguración del monumento que hay en lisboa en honor a pedro cuarto que por cierto era el padre de maría segunda de esta señorita de aquí bueno es una moneda gigantesca veo que tiene manchitas oscuras esto probablemente le han curado el cáncer que tenía con calor y bueno es que es brutal esto yo no quería entrar en monedas o sea no quería entrar en coleccionar medallas porque entonces ya era lo que me faltaba pero bueno esta es que fijaos qué belleza es una pena que tenga esa marquita ahí pero mirad el uniforme mirad el grabado u pedro veis que pone u pedro pedro cuarto rey de portugal rey de portugal y aquí abajo parece que tenemos el grabado con la firma de justamente el grabador a ver molariño molariño veis esa manchita que tenemos ahí eso es de haber tenido cáncer y haberla curado con calor pero fijaos en los detalles del uniforme es que es impresionante fijaos en la barba me pareció una medalla espectacular así que nada va a ser la única que tenga no quiero comprar más medallas porque no me quiero meter en ese jardín pero es que estaba tan bonita y estaba muy bien de precio la lleve por el precio de salida porque nadie pujo por ella debe ser pues que es una medalla común así que aquí la tenemos así que esto es lo que compré en la subasta de portus calle bueno pues espero que os haya gustado tanto la rupia como la medalla y espero veros en un próximo vídeo un saludo y hasta pronto